Entonces, estamos queriendo provocar con esta reforma, ese relevo generacional, estamos queriendo provocar con esta reforma, esa reparametrización, que era la reparametrización óptima que habían tenido los sistemas, porque recordemos que el imprema es un sistema de capitalización colectiva, es un sistema solidario que lo que permite es que los recursos de la colectividad, es decir, de todos los docentes, se depositen en una sola cuenta común y que de los rendimientos más esos depósitos se generen las tasas de reemplazo, es decir, se generen las pensiones que se otorgan. Entonces, ese es el propósito de la reforma.